Música 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 Se encuentro ahora si entre hermanos tan mejor que las peleas normales Si verdad si no, como todos le hemos dicho hay que desquitar el boleto que paga la afición Y bueno me tocó ahora en contra de mi hermano y pues hay que echarle ganas Y también me debía dinero y por eso le dije Música pues es un encuentro que nunca se había dado que hasta ahorita este gladiador estudio hizo este encuentro de entre hermanos acompañado de fuma mi hermano de tiger no se había dado cuenta y bueno gracias a dios le gustó a la afición y hay que seguir echándole ganas realmente este pero que no suje si se quieren todavía es mi hermano pero hay que echarle ganas como profesionales nada de la última vez que nos vimos allá en torta superastro manejaban ustedes la seriedad de la lucha así es como siempre lo hemos dicho que hay que cuidar este bonito deporte no hay que denigrar la lucha libre y bueno ya se dieron cuenta que así seamos hermanos siempre nos vamos a dar con todos siempre vamos a dar un buen encuentro y lo primordial es el profesionalismo y para seguir las cosas del papá o que sí claro que sí es la esencia que teníamos nosotros el al trabajar en cada función algo más que quieran sí agradecerles por el espacio y siguen haciendo ella torta superastro no hayan su superastro soy del bueno ah pues usted dijo los vivos en superastro y que pues sigue cambiando ahí pues cóbrele cada hora el patrocinio al señor ahora vamos a ver Raquel ¿qué les iba a decir la página de Facebook para sus productos? sí ahí en hermanos trauma en Facebook y con Misha Navarro ella es la encargada de todo nuestro producto oficial con ella con mi hermana y lo pueden conseguir playeras máscaras llaveros de todos ellos en razón de su profesionalismo es lo que la gente lo sigue tanto a traumas yo creo que es un poquito el profesionalismo y otro pues que nos gusta echar cotorrer con los aficionados yo creo que también es un poquito de eso ok gracias gracias